Bienvenidos a Asia Paz Les cuento que tuvimos la oportunidad de estar en el Centro Cultural Peruano-Japonés Donde se llevó a cabo el Tarento Night Grandes y pequeños tuvieron la oportunidad de demostrar la pasión que muchos compartimos Hacia la cultura japonesa Así que pasajero, acompáñenme a descubrir talentos Keiji Bancurabu está de aniversario Y lo celebra a lo grande, realizando eventos como el Tarento Night Un escenario donde los participantes tienen la oportunidad de mostrar la pasión que guardan por la cultura japonesa A través del canto, baile o tocando algún instrumento que los identifique con el país nipón Bueno, somos una organización, una asociación que difundimos la cultura japonesa en el Perú En todos sus aspectos, la cultura tradicional con el Shodó Cultura moderna a través de los eventos de manga, de anime, de música japonesa Entonces hacemos esto con mucho cariño Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos chicos antes de su presentación Y nos contagiaron de su emoción Y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo ya vienes participando? Bueno, son nueve años, desde el 2009, el primer año que lanzaron la primera y la segunda edición ¿Cómo te sentiste esa primera vez? Muy nerviosa, era como un grupo de amigas Y éramos quizás, fuimos quizás uno de los primeros grupos que hacían las coreografías Que imitaban las coreografías y nos hacíamos el cosplay De una banda japonesa, bueno, coreana, que también suena en Japón Toho Shinki, TVX Cube ¿Cuáles son tus expectativas ahora que te vas a presentar? Te sientes un poco nervioso, la verdad Sí Sí, o sea, soy un ser humano No sé de metal No, sí, la verdad, pero espero darle, bueno, que le guste a la gente, ¿no? Ojalá, obvio, creo que todo el mundo ha escuchado ese ending Y espero que les guste No te preocupes, nosotros vamos a estar ahí aplaudiéndote, haciéndote barra Demostra ellos nuestro Slice League Gracias Una recomendación que le puedes dar a todos los que te están viendo Y de repente tienen ese talento escondido, pero no, como que tiene un poco de miedito ¿Sabes lo que me gusta? Que hoy día es un sábado súper tranquilo, súper lindo Que puedes estar o haciendo nada, dormir en casa O preparándote para una discoteca, que se yo, a divertirte en la noche Pero puedes estar haciendo eso también Con un montón de preparación Hay chicos que se preparan meses Tienen tanto detalle en su ropa, que es tan lindo Y de verdad que tanto empeño Y pasar una tarde aquí, esperando y compartiendo con tanta gente Que también les gusta lo mismo, es lo máximo Al ritmo de J-pop, 15 agrupaciones de baile Demostraron coordinación y trabajo en equipo Las chicas de Iroban aprovecharon esta oportunidad para despedirse de su público Cuando el grupo empezó, nos pusimos como meta 5 años Y durante estos 5 años hemos logrado casi todas las metas que nos propusimos Estamos muy felices, pero ya llega un momento en la vida en que cada una quiere hacer sus propias cosas Y realmente el grupo es como un segundo trabajo, ¿no? Está lleno de sacrificios y responsabilidades y compromisos Tarento Nai es en muchos casos una de futuras estrellas Que poco a poco van descubriendo su fascinación hacia la cultura japonesa Para muestra de ello, un pequeño Goku Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Naoki Naoki Y dime, dime la verdad ¿De verdad te gusta Dragon Ball o tu mamá te ha obligado a...? No, a mí sí me gusta Dragon Ball ¿Y qué es lo que más te gusta de Dragon Ball? Ah, las peleas Las peleas Y supongo que tu personaje favorito es Boku Sí ¿Qué te gusta de Boku? Ah, que es tonto Los participantes de canto no se quedaron atrás Pasajeros, y me encuentro con alguien que nos ha deslumbrado con su voz Cantando uno de los temas del viaje de Chihiro, Karin Muchas gracias Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Bueno, realmente me siento muy feliz por estar aquí en el Tarento Nai Ya he participado las otras veces y por eso justo me encanta Porque siento que la gente y transmitimos emociones, ¿no? Entonces ellos también me dan y yo también les doy todo lo que puedo La novedad de la noche llegó gracias a los chicos de Wota Evolution Son una serie de movimientos que hacemos al ritmo de música japonesa Se podría decir que son unas coreografías que vienen del Japón Y se hacen siempre al ritmo de música japonesa Entonces nosotros solemos hacer estos movimientos seguidos Que tienen una estructura y les ponemos nombres, ¿vale? Entonces de esa forma podemos estructurar sobre una canción Por lo general trabajamos con pop japonés Ya sabes pasajero, si tienes algún talento escondido Y te gusta la cultura japonesa No dudes en participar en las próximas ediciones del Tarento Nai Gracias ¡Gracias!